Y en La Nación Más. Sigue. Café de la Tarde. 25 minutos pasan de las 6 de la tarde, seguimos en vivo como cada tarde aquí en Café de la Tarde en La Nación Más. Y vamos a hablar con una familia muy particular a la que ya te digo, ya les adelanto en vídeo sobremanera. Están viajando por el mundo desde el año 2003. Se hacen llamar los amunches porque, bueno, mapuche quiere decir los viajantes, tienen un hijo y están ahora en México. Es así. Hola, buenas tardes. Patricia y Germán, ¿cómo andan? Diego los saluda. ¿Cómo están? Diego, ¿qué tal? Hola, hola, Diego. ¿Cómo están por Buenos Aires? No tan bien como ustedes. ¿Dónde están exactamente? Bueno, estamos en el estado de Jalisco, en la laguna de La Palas, que es la laguna más grande de México. Vinimos a pasar las navidades y nos quedamos hasta Año Nuevo también por acá. Bueno, un poco descansando después de la Feria del Libro de Guadalajara. Estamos muy cerquita de Guadalajara. Qué bárbaro. Están viajando. Ahí la veo a Inti, que es la hija de ustedes. Hola, Inti. Saludá. Hola. Hola, Inti. ¿Cómo te va? ¡Qué buenos papás tenés, Inti! Es un poco de tallera, muy tímida también de chiquita. Qué bárbaro. ¿Dónde nació Inti? En España. En España. Bueno, una Inti internacional que es una trotamundo, como sus padres. ¿Y cómo es esta dinámica familiar? ¿Están viajando en un micro, en un colectivo? Sí, bueno. De Argentina salimos, como dijiste, en el año 2003. Mientras nuestros amigos y gente de alrededor compraba una casa, nosotros compramos una camioneta muy chiquita. Sí. Que era un vehículo que actuamos como una casita para salir de viaje por un año. Esa fue la idea inicial de este sueño que empezó hace muchísimo tiempo, con Germán, hace 26 años que estamos juntos. Así que, bueno, salimos finalmente. Dijimos a la familia, bueno, en un año volvemos. ¿Eso cuándo fue? ¿En 2003? En 2003. ¿Y van a 14? ¿Está con ustedes? Sí. La cosa es que, bueno, nos demoramos cinco años y medio en llegar hasta Alaska, con un montón de cosas en el medio, con un libro que ya venía, digamos, medio a terminar y con una panza de siete meses. Así llegamos a Alaska. Y con una perrita colombiana que se llamaba Colombia. Sí. Y, bueno, sintiendo también que la etapa de la camioneta estaba por terminarse y, bueno, con ganas también de tener una casa propia después de tanto tiempo y ya convertidos en familia. Así que vendimos esa camioneta y, bueno, como nuestra misión también un poquito en este viaje es visitar escuelas contándoles acerca de las diferentes culturas. Bueno, yo soy maestra también. Sí. Cuando vi un polar, bueno, como las películas, ¿viste? Que uno ve en las películas los buses amarillos, esto nos enamora. La verdad que en Latinoamérica el transporte público son buses de Estados Unidos. Y, bueno, la verdad que fue todo un desafío también, pero, bueno, vendimos la camioneta y construimos en este autobús nuestra casa. Qué bárbaro. Es realmente extraordinario esto que han hecho. Ahora, eso, ¿no? Bueno, están viajando por todos lados desde el 2003. ¿No tienen como la necesidad en algún momento de decir, bueno, es acá, paramos esto, nos asentamos? Mirá la cara Germán como diciendo ni loco. ¿No sienten eso? A veces nos ha pasado, obviamente. Las cuestiones anímicas y las cuestiones emocionales tienen mucho que ver con la cotidianidad de cada uno. Y hay momentos, obviamente, que a veces estamos muy cómodos y pasa un mes, un mes y medio, o dos, o tres, como estuvimos en Puebla. Pero después de un determinado tiempo nos empezamos a mirar, a mirar entre los tres con Patri y nos vamos dando cuenta que hay que seguir por ahora en movimiento, ¿no? Qué bueno. Y escúchame, Germán, no nos escucha ahí, Patricia, entre nosotros. Discusión, ¿viste? De esas que suele haber. Uno necesita cierta intimidad, ¿viste? Uno se va a dormir al living, otro se queda en la cama. ¿Cómo hacen ustedes en un micro, en un colectivo? Uno de los puntos que, cuando empezamos con la idea de salir de viaje, cuando uno piensa en inconvenientes, no lo teníamos en mente ese. Y uno de los, de lo que uno permanentemente trabaja para mejorar la relación es la cotidianidad, porque estás todo el día junto. Tanto en el trabajo que hacemos mientras viajamos, en la diversión, en todos lados. Y los tiempos de intimidad se van perdiendo, se van perdiendo, pero bueno, por otro lado van floreciendo cosas nuevas. Y una forma de conocernos hoy ya, después de 14 años viajando, es como que a veces nos miramos y ya entendemos un poco lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero sí, es ese momento realmente, ¿no? Y con Inti, ¿cómo hacen? ¿Con la escuela? ¿Cómo piensan el futuro para ella? ¿Cómo lo pensás vos, Inti? Bien. ¿Qué vas a hacer cuando estás grande? ¿Ya sabés o no? No. A Inti, bueno, es una niña como cualquier otra, le encantan los animales, los perritos, le gusta andar en bicicleta, patinar. Con respecto a la educación formal, lo que estamos haciendo es un programa que tiene el Ministerio de Argentina. Sí. Está ahí para familias que viven fuera de la Argentina. Entonces, es oficial. Tenemos un libro que tiene todas las áreas integradas y vamos pasando por etapas. Y cuando terminamos la etapa llega la hora de la evaluación. Bien. Entonces, completamos la prueba y la mandamos por correo oficial a Buenos Aires, la corrigen y ellos nos devuelven con la nota. Y así vamos pasando. ¿En qué grado estás ahora? En tercero. En tercero. Y esto incluye también el secundario, porque ya como vamos, estos van a seguir viajando 15 años más. ¿Esto incluye también el secundario o no? Secundario también. Sí, hay muchas carreras. La tecnología ha ayudado un montón a poder materializar cosas a la distancia. Yo siempre digo, no hay nada mejor que un abrazo y contacto físico. Nos encantaría estar ahí con ustedes, bueno, con la familia en este tiempo de las fiestas. Pero bueno, la tecnología es cerca y hay que sacarle el provecho que tiene. Claro. Y escuchame, ¿y con la comida cómo hacen? ¿Dónde cocinan? ¿Qué cocinan? ¿Extrañan, no sé, el asadito, una milanesa? ¿Cómo llevan eso? Un poquito de las comidas, por ahí las vamos extrañando. Pero igualmente uno después de tanto tiempo, en algunas cuestiones, se va como desarraigando. Y por ahí este tipo de viaje te hace ir viviendo y disfrutando las cosas autóctonas de cada lugar, ¿no? Claro. Sí, las empanadas, un asadito. ¡Qué bien! Pero bueno, acá en el colectivo, en nuestra casa, tiene su cocina. Ajá. ¿Y quién cocina? Meh. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Germán? ¿Por qué no cocinamos? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vamos. Estoy mirando medio con la cocina, realmente. Ahí de vez en cuando, sí, algún tema, pero soy más el chofer, realmente. ¿Y cuál es la especialidad de Patricia en la cocina? Bueno, las pizzas. Las pizzas. ¡Qué bien! Bueno, comemos muy sencillo. Vamos al mercado, a los mercados típicos, donde podemos conseguir las frutas y la verdura. Es algo increíble que hay en América. Así que nos ultimos mucho de eso, de comer lo que la gente come, de probar un sabor. Es parte también de viajar, ¿no? De integrarse y no vivir basado en la propia cultura, sino también de abrirse a nuevas cosas, ¿no? Eso tiene que ver con viajar también. ¿Vos sabés qué? Centroamérica, bueno, en el caso ahora, México, es increíble la variedad de verduras, frutas y vegetales. Sí, es extraordinario, sí, sin duda, sin duda. Ahora pensaba, ¿no? Porque ustedes están cumpliendo la fantasía de muchos, y la verdad que me incluyo, porque todos decimos, la verdad que es espectacular poder viajar, todos tenemos ese sueño, nos da mucho miedo, obviamente, dejarlo seguro, pero a mí, como buen fóbico que soy, me da mucho miedo, por ejemplo, no tener un médico cerca. Yo, durante cualquier cosa, ya empiezo a tener síntomas. ¿Cómo se manejan con eso? ¿Una fiebre? ¿Pasó algo alguna vez delicado? ¿Son muchos años que ustedes están viajando? ¿Hay una chiquita en el medio? ¿Cómo manejan esa situación? Bueno, gracias a Dios, somos personas muy saludables, ¿no? Y el camino te va apareciendo. Si hay un problema, siempre también te trae la solución. Hace poquito teníamos que hacerle una consulta a Inti de sus ojos, y conocimos a la Feria del Libro de Guadalajara, que casualmente era hostalmólogo, y es un ejemplo que te doy, ¿no? Y bueno, él nos ayudó a poner esto. La gente es increíble, la verdad, y siempre ante un problema aparece una solución. La verdad que una de las cosas que hay que perder es el miedo, ¿no? Cuesta un poquito, pero bueno, hay que perderlo. A veces para nosotros es una lucha permanente también el tema de los miedos, porque nosotros encontramos lo que nos gusta hacer, pero creo que lo importante en la vida para cada uno es descubrirlo, ¿no? Puede ser lo que cada uno desee, pero atreverte por ahí a dar el paso de lo que realmente te hace sentir bien cotidianamente. Cada uno, ¿ahora qué? En nuestro caso se descubrió esto viajando, pero los problemas, los obstáculos, los momentos difíciles los tenemos igual que cualquiera en la cotidianidad de la vida, ¿no? Sin dudas, es muy emocionante esto que están diciendo, de verdad, se los digo, sinceramente, porque es un ejemplo, me parece, para Inti muy lindo, esto de, bueno, ustedes sintieron esto, esta libertad, y se la jugaron por eso, y me parece que esa es la mejor educación, independientemente de que pueda estar haciendo esta educación a distancia, esta escuela que ella hace, me parece que esto, es el mejor ejemplo que un padre le puede dar a su hijo, ¿no? Esta libertad de seguir el sueño que realmente quiera. Así que desde acá les digo, honestamente, es muy lindo escucharlos. Quería recorrer un poquito la casa de ustedes. ¿Me la muestran? ¿Se puede? Bueno, vamos a darle vuelta a la camarita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Maneja siempre Germán? Sí, Patry empezó a manejar un par de veces, normalmente manejo yo, porque el cambio del autobús a la camioneta, el autobús mide 12 metros. Claro. Nos costó mucho y me cuesta por ahí permanentemente darle, agarrarle la mano, ¿no? Entonces, pero Patry, ahí va. Este es la... Bueno, mirá, voy a salir un poquito, si ven bien. Sí, sí, sí. Este es el bus. Mirá qué lindo. Esta es nuestra casa. Bueno, ahí está Patry asomada. Este es la parte de adelante del bus. Acá, bueno, ahí llevamos las bicicletas. Este es justo el arbolito de Navidad, con las plantitas que llevamos. Espectacular. Estamos entrando y ahí donde está Patry ahora es un poquito, digamos, el sofá y la cama de Inti. Sí. Ahí voy girando. Este es otro sofá donde abajo todos están acondicionados para guardar cosas. El bus lo fuimos acomodando con todas las cositas que fuimos juntando en el camino. Está hermoso, está hermoso. Ahí veía un instrumento que es un ukelele. Sí, Inti es un ukelele. Ah, muy bien. Ahora lo va a mostrar seguro un poquito, ¿eh? Ahí vemos el mate, infaltable, ¿eh? No, eso es algo que... Pero es imposible dejarlo realmente. Y bueno, mirá, este es un poquito la biblioteca. Bueno, con todas unas fotos del viaje, esto es todo adelante. Qué lindo. Ahí el espejo. Y ahora me voy a ir como para... Esta es la mesita. Sí. Bueno, esto también es un rinconcito acá donde tenemos unas cositas del viaje, recuerdos. Acá la cocina. Verá qué bien. Sí. Bueno, seguimos por acá y acá viene la heladera, que es la negra que se ve ahí. Sí. No, estos placares que están por acá son donde guardamos todas las cosas de la cocina. Ah, tenemos, vamos por acá el dormitorio de atrás. Bueno, el único. Este es todo el dormitorio. Y... Ahí va, ahí va. Hermoso todo realmente, ¿eh? Germán. Y las duchas, ¿cómo hacen con el tema de ducharse? ¿Es fácil o...? Ahí la vemos justo, mirá. Y están las bolsas de dormir también. Entonces las tenemos colgadas porque el tema del espacio siempre nos falta lugar. Claro, claro. Bueno, este es el baño. Mirá, voy a abrir la puerta. A ver si lo alcanzamos. A ver, por ahí. Este es el baño. Ahí se ve. Ahí, ahí, este. Es un baño a compost, un baño seco, que la verdad que nos trajo un alivio muy grande porque trabaja con fibra de coco. Ajá. Una vez que después de dos o tres meses que se va descomponiendo, se hace en abono para las plantas. Entonces es un baño seco y no usa agua, ¿no? Es toda una técnica usarla. Claro, claro. Pero todo sustentable. Sí, sí. El bus tiene un panel solar también. Excelente. Bueno, obviamente. Hay muchas cosas en la vida que uno las va modificando. Lógico, claro, claro. ¿Y qué extrañás de esas comodidades que uno podría tener en un hogar, digamos? Que no es ese que construyeron ustedes. Bueno, por ahí, en realidad, lo que uno extraña es como una dicotomía. Pero uno extraña a la vez poderte bañar más tiempo, usar más... Pero por otro lado, también aprendés a cuidarla. O sea, por ahí uno a la mañana, en nuestra... Antes de salir de viaje, te levantás, te bañás, estás el tiempo que uno considera que quiere estar. Y bueno, cerrás la ducha y te vas a la mañana. Acá nosotros, para bañarnos, es un tiempito, hay que cuidar el agua, es muy rápido. Mojás, la apagás, te enjaborás. Pero bueno, también tiene que ver con un poquito de un cuidado ecológico, ¿no? De lo que está viviendo hoy el mundo, ¿no? Bueno, damos vuelta otra vez. Ahí está, los vemos de vuelta. Bueno, para cerrar, realmente es un lujo charlar con ustedes. Entonces, se los digo honestamente, la verdad que es muy emocionante escucharlos y ver el mensaje que les bajan a Inti, esto, viviendo de esta manera que es la que ustedes eligieron. ¿Podemos cerrar con algo de música? ¿Inti toca el ukelele? Se le cortó la cuerda. Lo acabamos de comprar, estuvimos hace... Antes de llegar acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. La próxima, cuando estén en otro destino, volvemos a hablar y ahí cerramos cantando todos. Una que sepamos todos. ¿Les parece? Vale, genial. Hacemos así. Les mando un beso enorme y de verdad los felicito por este lindo ejemplo que nos dan, esto de cumplir y realizarse como ustedes quieren hacerlo. Un beso muy, muy grande. ¿Y si quiere mandar un saludita? Sí, claro. ¿A quién le querés mandar un saludita? Dale, que no te escucha. A la abuela, bueno, a la familia. Le queremos mandar un saludito a la abuela entera, a los abuelos, a los primos. A los primos, hermanos y, bueno, a todos nuestros amigos. Y, bueno, gracias por darnos la posibilidad de compartir con ustedes el viaje. Y así, bueno, de una forma u otra, sentirse siempre uno más cerca, ¿no? También de su lugar y de su origen. Así que, chicos, le agradecemos mucho la posibilidad de haber estado este ratito conversando con ustedes. El placer fue nuestro. El viaje es lo más lindo de compartir. Beso gigante para ustedes y sigan disfrutando. Ojalá nos reencontremos. La próxima terminamos todos cantando. Beso grande. Chau. ¡Gigante! Feliz domicilio. Igualmente para ustedes. Que pasen muy, muy bien. Hermosa nota. Un lujazo que nos hemos dado aquí en Café de la Tarde. Hacemos una pauta.